La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en su alocución diaria que a partir del pago del mes de febrero se incorporará el ajuste salarial del 5% para todos los servidores públicos. Y otra buena noticia es que el ministro Iván Acosta nos informa que a partir del pago del salario del mes de febrero se incorporará un ajuste salarial de un 5% como ha estado establecido para todos los servidores públicos, todos los servidores del pueblo en el estado y esto tanto en los ministerios como con otros poderes del estado. Son 40.000 en salud, 64.000 en educación, 51.000 en educadores en todas las modalidades, el 70% de la nómina garantizando que reciban este incremento del 5%. Después, a ver qué más dice esta nota del compañero Iván, el monto que implica este ajuste es de 1.600 millones de cortos, está sostenido, proyectado y sostenido en el presupuesto general de la República. En Nicaragua se instaló este pasado jueves la mesa de negociación del salario mínimo para el sector público y privado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.